Ya estamos en contacto con nuestra primera entrevistada de hoy, la licenciada Marcela D'Angelo, y vamos a charlar con ella porque la semana pasada, el 2 de diciembre, es el día en que hace mucho tiempo, 71 años, si no hago mal la cuenta, las Naciones Unidas adoptaron la Convención contra la Trata de Personas y Explotación de la Prostitución Ajena, y es parte del trabajo que hacen desde la campaña abolicionista en la lucha por imponer este día. Como el día contra la lucha, contra la trata de personas y la explotación, y la finalización de alguna manera de lo que ellas llaman el sistema prostituyente. Así que te saludamos Marcela D'Angelo, aquí Oscar Merlo y Oscar Castellucci, te saludamos, muchas gracias por atendernos. Bueno, buenos días, muchas gracias por convocarme a hablar sobre este tema tan importante para nosotras, que lo teníamos trabajando hace como 13 años. Exactamente. Un tema que además compartimos, vos sabés que aquí en No Mires para el Otro Lado no somos un programa que se dice objetivo, nosotros compartimos el espacio y el aire con aquellas ideas que verdaderamente compartimos, así que nos gustaría que le cuentes a nuestros oyentes de este trabajo que tiene ya casi 14 años, por lo menos 13, que viene haciendo la campaña abolicionista. ¿Qué es la campaña y cuáles son los ejes principales del trabajo que ustedes llevan a cabo? Sí, que lo comparten me consta absolutamente porque nos convocan habitualmente y le agradecemos, porque una de las formas de difundir nuestra posición es esto, los medios de comunicación. Y bueno, nosotros hacemos la campaña abolicionista, es una articulación de muchas organizaciones feministas que trabajan el tema de la prostitución y la desaparición de mujeres, niñas, niños, desde interpelar fuertemente la institución de la prostitución. Para nosotros trata y prostitución y trata son dos temas que van unidos, son dos caras de la misma moneda, son inseparables. De la misma violencia. Y como hecho fundante, nos basamos en este convenio que se firmó después de la Segunda Guerra Mundial, donde los derechos humanos habían sido como conmovidos en todo el mundo, ¿no? Y es un tratado muy importante porque tiene figuras tremendas, ¿no? Es decir, configura el delito de trata y de prostitución como que es una grave ofensa a los derechos humanos, ¿no? Y dice que no puede ser considerado de ninguna manera una forma de subsistencia, no divide la trata entre prostitución y trata, como se trata de imponer ahora. Dice que no deben perseguirse a las personas en situación de prostitución, lo que nosotras también apoyamos y por eso luchamos fuertemente contra la abolición de los códigos contravencionales que persiguen a las personas en situación de prostitución en este momento, a pesar de que la Argentina tiene ratificado este convenio. También no se puede establecer prostíbulos. Dice que no se puede fichar a las personas que están inmersas en este sistema prostibulario. Todas las cosas que se intentan hacer desde el reglamentarismo, el regulacionismo, que lo único que trata para el abolicionismo es la prostitución ilegal. Lo que legaliza el regulacionismo y el reglamentarismo es el proxenetismo, lo que pretende reglamentar hablando de libertades y de derechos y de un montón de discursos que romantizan una violencia a tal extremo. Marcela, para que quede claro para nuestros oyentes, ¿qué pasa en estos últimos, no sé cuántos, siete, veinte, treinta años, en que nace una corriente, y me gustaría también que nos digas de dónde nace esta idea, de que la prostitución es un trabajo y de que hay, desde una mirada ultra individualista, que alguien puede elegir la prostitución, ¿no? A mí siempre me pareció esto algo extraordinario, porque si esto fuera así, alguien se presentaría y quien ha caído en este flagelo, que pasa este flagelo de explotación, iría y diría, no sé, por dar un ejemplo, a la escuela donde van sus chicos, y diría, soy prostituta, y yo no veo que esto suceda en la realidad, que esto sea una opción, ¿de dónde surge esta idea de reglamentar y de que la prostitución es un trabajo? ¿Y qué función social cumple esta idea? Bueno, esta idea de mercantilización de todo lo que existe, nuestros cuerpos, nuestras subjetividades, y de que todo se puede poner en el mercado, es una idea absolutamente del neoliberalismo, ¿no? Que aliado fuertemente al patriarcado, captura cuerpos subalternizados previamente por el patriarcado y los pone en el mercado, para hacer industrias que puedan sostener este nuevo capitalismo neoliberal que está en decadencia, como la industria de las drogas, la industria de la venta de cuerpos de mujeres, niñas, niñas, travestis y trans también, y la nueva industria que surge ahora, que es la explotación de nuestras capacidades reproductivas, lo que se llama el alquiler de vientre, que viene siendo romantizado, como todas las dominaciones, ¿no? Por otra parte. Entonces, este neolibanismo pone en el mercado. Y entonces pasa a definir el mercado, pasa a definir y determinar los valores de la sociedad. ¿Qué función cumple el prostituir personas? Ninguna. El satisfacer a un sujeto que es jerárquico en el patriarcado, que es el varón heterosexual, porque en general todos los prostituyentes son varones, hasta la prostitución masculina, que poco se habla, es el prostituyente, es el varón. Y bueno... ¿Qué es eso? Perdón, Oscar Merlotelara, ¿cómo te va? Sí, ¿qué tal? No, en función de esto que decís, y habiendo mencionado que son parte del movimiento feminista, obviamente, ¿cómo le están llevando? Porque sabemos, todos tenemos algún vínculo, que dentro del movimiento hay dos posiciones, digo, hay quienes están de acuerdo y quienes defienden el tema incluso de la agremiación, a través del civil. ¿Cómo le están llevando? Sé que es un tema de polémica, no para meter polémica, sino como para que nos cuentes cómo le están llevando, porque imagino que es un tema interesante para conversar, ¿no? Y preocupante. Sí, para nosotros, el feminismo no puede ser no abolicionista, digamos. Si sos feminista, sos abolicionista, porque el feminismo es un internacionalismo que nos habla de la libertad y la igualdad de las mujeres. Eso no está conseguido, realmente no está conseguido, pero es una teoría de las libertades elementales, que no te violen, que no te prostituyan, que no te peguen, todas esas son las consignas que defiende el feminismo, los derechos humanos de las humanas, que lo defendió desde siempre. Entonces vos no podés apoyar desde el feminismo una violencia hacia cuerpos que sabemos que son subalternizados dentro del patriarcado, no podés apoyar esas violencias diciendo que son derechos, que querés conseguir derechos, que son libertades. Esas son construcciones, todas que se hacen desde el proxenetismo. Yo me acuerdo cuando estábamos en una reunión de una compañera sobreviviente de prostitución, escuchaba a un exponente del proxenetismo que decía que era un trabajo como a cualquier otro. Y esta mujer, así, toda con voz pequeña, dice, eso a mí me lo decía mi proxeneta, no te preocupes, es un trabajo como cualquier otro. Y esa es la voz del proxenetismo, que se tiende a cubrir, a encubrir o romantizar, como conseguir derechos, conseguir salir de la estigmatización, de la cual nosotros lo que decimos, lo que queremos salir es de la violencia, de que nuestros cuerpos no sean cosificados, porque la prostitución fundamentalmente te cosifica. Y de ahí salen todas las implicancias de nuestras violencias. Te matan porque sos una cosa, porque las cosas no tienen derechos. Te violan porque sos una cosa. En otros países, en otras culturas, te casan de niña porque sos una cosa. Te hacen parir con vientes en alquiler porque sos una cosa. ¿Entendés? Como la institución de la prostitución nos signa a todas las mujeres. Marcin, te quiero preguntar, esta descripción que vos hacés de la realidad, este sistema prostituyente tiene por detrás claramente una cultura, como decís vos, patriarcal capitalista, ¿no? Y me gustaría también un poco como cierre de esto que nos estás diciendo, porque es también un brutal negocio que produce millones y millones de dólares. ¿Quiénes integran este sistema y quiénes lo sostienen? Bueno, evidentemente se sostiene con la complicidad de los estados. Esa es la verdad. Porque no hay sistema de crimen internacional que se sostenga si no tiene complicidad de los estados. Y no me acuerdo más que me preguntaste sobre... ¿Quiénes se integran en el sistema? O sea, el Estado. Pero además hay intereses muy concretos detrás del sistema prostituyente. Hay mafias, mafias, el proxenetismo. Hay sindicatos que sostienen el proxenetismo. Hay instituciones. ¿El CTA? El Poder Judicial, concretamente, tiene desde su mirada misógina y patriarcal, tiene una altísima responsabilidad en función de que hay leyes que luego no se aplican y si no se aplican es porque en principio no se sanciona. Tal cual. Tal cual. Eso es la realidad. Cuando yo digo el poder político, digo todo, ¿no? Todos los poderes del Estado. Tienen la protección de todos los poderes del Estado. Por eso nosotros decimos que las leyes tienen que ser, digamos, sancionadas por el Congreso, que a veces lo logramos porque nosotros, una de las tareas que hacemos es incidencia sobre los poderes para que, por ejemplo, la ley de trata salga con el perfil, sea modificado con el perfil abolicionista que ha salido ahora pero no le dan presupuesto. Entonces, si no le das presupuesto es igual que la ley para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres. Si no tenés presupuesto, no tenés ley. ¿Sabés qué pasa, Marcela? Que es una vieja política del conservadurismo el discurso sin recursos. Tal cual. Tengo un buen discurso porque queda políticamente correcto pero no aplico ningún recurso para que sea este concreto. Me parece que este es el camino y lo que me parece bueno y por eso te agradecemos que nos hayas dedicado a este tiempo porque son las cosas de las cuales hay que hablar, ¿no? En la medida en que no se hable en la medida en que los medios hegemónicos sostengan un discurso en dirección contraria a lo que ustedes plantean va a ser muy difícil modificar la realidad. Y la realidad es que vienen por nuestras niñas por mi nieta, por tu nieta, por tu hija. ¿Entendés? Porque van a las escuelas a explicar por qué la prostitución es una forma de inserción. ¿Qué están diciendo a nuestras niñas? ¿Qué es bueno ser usadas como cosas? ¿Y a nuestros niños? ¿Qué es bueno usar a las personas, a las mujeres, sobre todo mujeres, porque las mujeres son las que estamos más involucradas en el sistema prostitucional, también las travestis, las nenas, los prostituyentes del que no se habla demasiado, cada vez tienen más nenas, bebés. La pornografía, que es una escuela de prostitución, tiene bebés ejerciendo violencia sexual sobre esos bebés. Es terrible. Y a esa pornografía accede a nuestros niños y a nuestros adolescentes, ¿entendés? Porque es un tigre de computadora y acceden a esa pornografía. Y después son los adultos que son. Es como un sistema muy tremendo, ¿no? Bueno, y nosotros, bueno, hace 14 años que estamos, tenemos una cuadernilla que ya se las vamos a hacer llegar. Hicimos una cuadernilla bastante sencilla y nosotros creemos que puede ser útil para lesi, para los formadores de forma. Hacen a llegar, estuve viendo la presentación y te voy a decir algo y con esto cerramos porque se nos acaba el tiempo la presentación que hicieron por Zoom. Ah, muy bien. De que lamentablemente nos interesa obtener el texto y de que en esta campaña que ustedes llevan adelante, he visto, y lógicamente porque son las principales víctimas explotadas en mujeres. Me parece que faltan hombres en esa campaña que son verdaderamente el sostén de ese sistema prostituyente que ustedes denuncian. Así que, bueno, te agradecemos. Te agradecemos muchísimo, Marcela. Bueno, gracias. Gracias a ustedes y suerte. Bueno, escuchamos a Marcela D'Anselo, que ya integra en la campaña abolicionista ni una mujer más víctima de las redes de prostitución. Gracias.